Bueno, para hablar sobre este tema, nos acompaña Luis Bond, crítico de cine. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido a estos archivos del más allá. Bueno, efectivamente, estas son de las teorías que la gente da por sentado. Hay gente que es capaz de apostar dinero por esto, y no es así. Y cómo se fue creando, yo creo que también es como lo más interesante del mundo. Porque, a ver, hoy en día es muy sencillo que a las 8 de la mañana alguien ponga un tuit sobre algo, a las 12 lo desmientan, a las 5 digan que es verdad, y se terminó el día y ya. Pero en aquel momento, cuando muere Walt Disney, lo que dicen además las teorías, sobre las teorías, es que un periodista llegó, dijo que se había infiltrado en un hospital, que había escuchado como que cuando el señor se estaba muriendo, y que lo iban a meter en, y que lo iban a congelar. Y supuestamente el cuerpo de Walt Disney, porque todo esto ha ido evolucionando, ¿no? De, se congeló a, está congelado debajo de la atracción de Piratas del Caribe. Sí, 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 sí. Además hay ubicación, hay ubicación. Después que no era el cuerpo, sino que era el cerebro. Esa era la otra versión. Pero lo interesante acá es que cuando muere Walt Disney, en ese momento en lo que él muere, ponle que no sé, esa semana, la noticia a la que todo el mundo estaba hablando era precisamente sobre el tema de cómo te congelaban. Pero la gente que ofrece el servicio de ponerte en suspensión criogénica, ellos mismos hoy en día dicen, mira, te congelamos, pero no hay posibilidad que te descongelemos. O sea, es que estamos partiendo de la premisa que en el futuro alguien podrá descongelarte, pero no hay, o sea, hoy, año 2024, esa gente se quedó congelada y ya. Exacto, no hay ninguna certeza de que cuando te descongelen puedas mantener tus recuerdos o volver a vivir, básicamente volver a vivir, no hay ninguna certeza de eso. Entonces, bueno, se ha especulado mucho. Pero tú que estás en Estados Unidos y en Florida, en la atracción de Piratas del Caribe, en tal caso sería la de California. Porque puedes ir, porfa, a ver. Él está allá y nos va a enseñar, no mentiras, Luis. Está en vivo y en directo. Pero claro, es esto. Bueno, fue un genio tan importante para su época y un visionario como tan obsesionado también con la tecnología. Con el futuro. Y con el futuro, que es fácil pensar que estas cosas, se buscaría la manera de preservar su vida o su intelecto durante los años más allá después de su muerte, ¿no? Y además todo ha evolucionado porque fíjate que nosotros comenzamos por el cuerpo, después el cerebro. Hoy en día, la otra teoría es que quedan como restos de ADN, o sea, que tiene la familia por si acaso más adelante lo pueden clonar como una oveja. La verdad es que lo cremaron. De hecho, hay un certificado de cuándo se cremó, etcétera, etcétera, tal. Pero, bueno, yo creo que aunque sepamos que la teoría del cuerpo y el cerebro es mentira, mira, lo del ADN a mí no me... O sea, eso sí te lo pudiese creer. Claro, bueno, es algo... No digamos simple porque no es tan simple, pero bueno, no es lo mismo hablar de un cuerpo congelado que tener partículas del ADN para después, más adelante, llevarlo a clonación. Pero, fíjate, él fallece 15 de diciembre de 1966, sufría de cáncer de pulmón, perdió la batalla a causa de complicaciones de la enfermedad, con la que llevaba ya meses luchando. Pero, pues, también se comentaba que por qué entonces el funeral había sido tan privado, tan cerrado, que nadie había podido asistir, no lo habían podido ver. Bueno, se dice que es por lo... A ver, lo... Lo deteriorado. No, no, y la privacidad que a él le gustaba. O sea, él valoraba mucho su privacidad. Quería estar en un funeral pequeño, solo con su familia. Entonces, bueno, también empezaron las especulaciones a través de esto, que por qué nadie lo pudo ver, por qué nadie supo más nada de él. Y, bueno, como dice Luis, pues estos documentos, esta información está disponible para que el público en general pueda verlo. Pero, en principio, la teoría de la congelación era... La intención era congelarlo hasta encontrar una... La cura decían. Una cura, exactamente. La cura, decían en el momento. Siguen diciendo lo mismo, ¿no? Wow. Bueno, o sea, todavía no lo hubiesen podido descongelar. Exacto. O sea, porque... Y, de hecho, la empresa que ofrece este servicio, está como que escrito en la página web que nuestro servicio no está basado en la ciencia, está basado en la fe. Así mismo te lo dicen, de que en el futuro va a haber gente que te va a poder descongelar, exactamente. Bueno, de hecho hay un documental, lo estábamos conversando, Jorge y yo, que se llama Hope Frozen. Hope Frozen está disponible a través de la plataforma de Netflix. ¿Tengo entendido? Sí, exacto. De Netflix. Y aquí comentan que las conexiones neuronales del cerebro van muriendo poco a poco. En este documental se ve al experto comentando esto, que las conexiones van muriendo poco a poco. Así que incluso si se llegara a despertar a una persona resguardada en criogenia, no hay nada que garantice que tendría recuerdos, capacidad de hablar o de volver a ser la persona pues que entró dentro de ese congelador. Y dicen que bueno, que con ellos no fue, que Walt Disney ahí no está. Pero es que además es muy descabellado, Luis, porque imagínate que todo esto fuese real y se encontrara la manera de traer a Walt Disney ahora a la vida. O sea, él se encontraría a un mundo, a su compañía, es totalmente distinta a lo que era y se construye bajo pilares totalmente distintos. Bueno, sigue la innovación, sigue este concepto familiar. Yo creo que le daría un infarto y ya no lo podemos revivir de nuevo. Yo, de verdad, cuando vea el mundo actual, todo lo que está pasando en el mundo actual, No entendería nada. Diría, ¿qué es esto? Además estamos hablando de 1966. Claro, claro. Cuántas cosas no han pasado. Claro. Luis, de todas maneras, ¿tú crees que, bueno, obviamente todo el legado de Disney de alguna manera sigue? Porque, bueno, por supuesto la compañía ha hecho esfuerzos positivos y negativos para tratarse de adaptar a los tiempos. Pero, ¿crees que de alguna manera esa filosofía de creer en la magia, de todas estas cosas, de mirar siempre al futuro, pero, bueno, desde un ámbito, bueno, positivo, la imaginación, todo esto, ¿crees que de alguna manera Disney ha tratado de preservar ese legado que, bueno, no sé si se ha podido con la congelación mantener en el tiempo? Yo creo que a veces sí, a veces no. Es como un hit or miss. O sea, hay películas que te reconectan con la magia, que tú dices, bueno, yo creo que puedo contar con los dedos de la mano últimamente las películas de Disney que me han hecho sentir de nuevo a un niño, y hay otras que tú dices, bueno, esto ha podido ser DreamWorks, esto ha podido ser cualquier otra cosa, y no necesariamente Disney. Entonces, sí, yo creo que Disney todavía está como en un proceso de conseguir su voz mágica en el presente, porque, bueno, también estamos en una sociedad desacralizada, donde no hay magia, donde cada vez es más complejo que los niños crean en ciertas cosas, y los adultos ni te cuento, y bueno, ahí va. Pero sí te puedo hablar como madre, y esa magia sí se conserva en los niños. O sea, es muy bello cuando ellos ven una película de Disney, la magia que sienten, como empiezan a preguntar por los personajes, y como de hecho se obsesionan casi con el personaje que están viendo en el momento que después quieren ver, ver más, y ver más, y ver más. Y al final, a nosotros obviamente nos encanta Disney, pero al final la magia es para los chiquitos. Total, total. ¿Sabes? Total. Luis, antes de... Hasta que uno va a los parques y vuelve a tener cinco años. Y vuelves a la creer, la magia. Eso, los parques son una fuente inagotable de esa magia. De esa magia. Luis, para terminar, como es primera vez que te tenemos en esta sección de los archivos ocultos, te hago un cuestionario rápido. Abril Lavín, ¿está viva o muerta? Para ti. Uy. ¿Es la doble o no es la doble? O sea, está viva, pero está golpeadita. O sea, sí, sí, sí. Ok, ¿y cuál fue otra? ¿Los Beatles existieron o no existieron? O Paul McCartney falleció o no falleció. Acuente que hay un Beatle que cambiaron. Paul McCartney. Hay un Beatle que cambiaron. Paul McCartney. Sí, exactamente. Exacto. Mi teoría favorita es si Reese Witherspoon, de verdad es ella, o la clonaron, porque como está cambiadísima. Ay, yo no lo sabía. Ay, Karen Botox la cambió. Hay otra. Pero cambiadísima, que es como otra gente. La cambió un cirujano plástico. Exactamente. Eso fue lo que pasó. Y otra teoría, ¿crees que Adele y Sam Smith son la misma persona? No. Esa la hemos escuchado. Esa es otra, esa es otra que hemos tratado aquí. Pero bueno, ¿Wall Disney está congelado o no está congelado? En definitiva. No, no está congelado, pero yo sí me creo lo del ADN, y sí me creo que, no sé, en 200, 300 años, algo harán con él. Así sea que pongan el código en Chagipiti, Chagipiti cree un Walt Disney virtual y escriba la próxima, la secuela Blancanías de verdad. Bueno, eso puede pasar, la verdad que sí. Luis Bon, crítico de cine. Gracias por estar con nosotros en estos Archivos Ocultos. Gracias, amigo. Gracias a ustedes. Chau, chau. Vamos a escuchar, esto es Mi Tesoro de Jessy y yo, y ya volvemos con más. Ahora ya lo sabes, pero shh.